De cara al próximo Consejo Nacional de Morena que se realizará este domingo, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, apuntó que ya hay acuerdo y no habrá ningún problema sobre el método para elegir al candidato rumbo a la presidencia del 2024. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió su apoyo al presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien es acusado en su país de haber recibido financiamiento de grupos del narcotráfico para su campaña y de espiar telefónicamente a sus opositores. Luego de que ocho jóvenes trabajadores de un call center fueron desaparecidos y cuyos cuerpos fueron hallados en la colonia Mirador Escondido de Zapopan, Jalisco, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el gobierno de Estados Unidos hizo algunas recomendaciones sobre este asunto. La Fiscalía General de Chiapas identificó a los dos hombres asesinados durante un ataque armado en las afueras del Colegio Octavio Paz, en Tuxtla, Gutiérrez. Se trata de Diego N. y Rubén N., además de una persona herida llamada Alex N., quien fue ingresado a un hospital y es reportado grave. Un grupo delictivo utiliza un centro de rehabilitación para las adicciones ubicado en Cuerámaro, Guanajuato, para mantener en cautiverio a 36 personas que estaban en calidad de desaparecidas en León y Ciudad Manuel Doblado. Un nuevo episodio de pánico se vivió en el Naranjo de San Luis Potosí luego de que en la cabecera municipal hombres armados protagonizaron un tiroteo y posteriormente una persecución que causó temor entre los habitantes y comerciantes de la zona. La saxofonista y activista Marielena Ríos estalló contra el colectivo Poder Prieto y el actor Tenoch Huerta al enterarse de que el mencionado grupo habría decidido publicar el episodio de un podcast en el que ella participó, pero para su sorpresa no recibió ningún pago por la contribución. Los integrantes del Comité Universitario de Ética exhortaron a la ministra Yasmín Esquivel de desistirse de otros juicios existentes para que este órgano de la UNAM dé a conocer su dictamen. La alcaldía Cuauhtémoc dio a conocer que la clausura de la Polar se debió a un ejercicio de las atribuciones de verificación en donde se ordenó y ejecutó la suspensión de actividades por la falta del Programa Interno de Protección Civil debidamente autorizado. El gobierno de Estados Unidos solicitó a México la extradición de Antonio Seguera Cervantes, hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación El Mencho, para ser presentado ante una corte del Distrito de Colombia por los delitos de tráfico internacional de drogas y posesión de armas. El gobierno de Canadá decidió sumarse a la solicitud de consultas que hizo Estados Unidos contra México por la prohibición al maíz transgénico para consumo humano, por considerar que la decisión no tiene bases científicas. En el mundo, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, alegó que no cometió ningún crimen al llevarse documentos clasificados a su mansión en Florida, tras el fin de su mandato y que estaba autorizado en virtud de una ley sobre registros presidenciales. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el nombramiento de Jason Owens como nuevo jefe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. El humo de los incendios forestales que asolan Canadá, inéditos por su intensidad, encendieron las alarmas sanitarias y obligaron a cerrar escuelas y cancelar vuelos en ciudades de Estados Unidos, e incluso ha alcanzado Noruega.